Los Airdale Terrier no solo han sido los aliados incansables para cazar alimañas en todo el mundo, sino que al ser perros multifuncionales, también se han utilizado con éxito en la caza mayor y como perros de defensa y seguridad. La mayor parte de los Airdale norteamericanos descienden de CH Master Briar, un perro británico introducido al país hacia principios de siglo. Llamado el rey de los Terrier porque es el más grande de esta familia de perros terrestre, se cree que el Airdale es el resultado de cruzar varios Terriers con otro original británico, el Otterhound. Ese perro de pelo desgreñado contribuyó no solo al tamaño y los huesos, sino también a un buen olfato y la afición por el agua, cualidades importantes para el bastante anfibio Airdale, cuya capacidad de trabajo incluía cazar ratas en las orillas y nutrias en los arroyos y ríos de Yorkshire. Por su marcado poder olfativo, fue utilizado en África, India y Canadá como perro de rastreo, ha ayudado a la Cruz Roja en épocas de guerra y fue utilizado como perro de servicio y policial en las fuerzas armadas tanto británicas como rusas. Quédate hasta el final del video porque te voy a contar la verdadera historia de este rústico, intrépido e incansable cazador de alimañas y defensor de propiedades que emergió de las entrañas de la Gran Bretaña. El Airdale es el más grande de todos los Terriers. Es un perro musculoso, activo, bastante compacto. No debe tener las extremidades excesivamente largas ni su cuerpo ser desproporcionado. Se conoce al Airdale Terrier como el rey de los Terriers, en parte por su tamaño. Tiene una altura a la Cruz aproximada de entre 58 y 61 centímetros y un peso de máximo 32 kilogramos. El Airdale tiene la clásica cabeza Terrier, prácticamente sin depresión nasofrontal, orejas en forma de V caídas hacia adelante y una espalda recta con la cola amputada erecta. Su perfil es bastante cuadrado y son perros robustos. El color del Airdale es negro y fuego. El pelo de este Terrier clásico es denso y duro, y con una capa interna más suave. El pelo externo largo parecerá prácticamente rizado. El pelo y color luce más intensos cuando se realiza un arrancado a mano del pelo muerto. Los Airdale a los que se les corta el pelo pueden parecer grises y pardos. Posee una montura negra o gris oscuro, al igual que la parte superior del cuello y la superficie dorsal de la cola. Todas las demás partes son de color fuego. Las orejas tienen muchas veces un color fuego más oscuro y puede existir un color sombreado alrededor del cuello y lados del cráneo. Se aceptan unos pocos pelos blancos en el antepecho. El primer intento de crear al Airdale Terrier sin que existiera un plan definido para tal fin fue en 1853. Se cruzó un Terrier negro y fuego de pelo áspero con el Orderhound, con la esperanza de crear un perro deportivo completo que pudiera cazar nutrias en los ríos y ratas en la tierra. El primer cruce produjo un perro que poseía la agudeza de un Terrier y podía nadar y olfatear. Los cruces se llamaron Wester Side o Bingle Terrier y dentro de los 12 años posteriores al primer cruce, el perro se había convertido en un Terrier deportivo popular. En 1864 se llevó a cabo la primera exposición canina en Air Bailey y el Wester Side Terrier compitió bajo la clase Broken Hair Terrier. El nombre de Wester Side o Bingle Terrier no se mencionó hasta 1879. El autor Hugh Dalziel, después de juzgar al perro en un espectáculo, pasó a describir al Bingle Terrier como por excelencia un perro extremadamente bueno. Sus comentarios despertaron un interés inmediato en la raza y un grito de protesta de sus fanáticos quienes condenaron el hecho de que Dalziel señaló a Bingley como el lugar de nacimiento de la raza. En este momento un grupo de aficionados se unió y decidió que el Wester o el Bingle Terrier debería ser rebautizado como Air Dale Terrier. Se cree que el nombre real fue sugerido por primera vez por el Dr. Gordon Stable, quien había juzgado a los perros unos años antes que Dalziel. Pero ese hecho es difícil de validar. En 1880, Dalziel volvió a tener la oportunidad de juzgar al Air Dale Terrier y se refirió al perro como tal en su informe. El nombre Air Dale Terrier no se aceptó ni usó comúnmente al principio, lo que generó mucha confusión. En varios espectáculos se usaron uno o los tres nombres de la raza y no fue hasta 1886 que el Kennel Club en Inglaterra aceptó al Air Dale Terrier como el nombre oficial de la raza. El Air Dale Terrier Club de América se fundó en 1900 y en 1910 el club inició un trofeo perpetuo que se ofrece en los espectáculos del Club Matriz. Este trofeo se conoce como Air Dale Bowl y tiene los nombres de los ganadores grabados en el cuenco y en el pedestal. Los Air Dale Terrier se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial como mensajeros, sentinelas, portadores de alimentos y municiones, exploradores, perros ambulancia, rateros, perros para heridos de la Cruz Roja, perros de trineo y perros guardianes. La guerra trajo historias sobre la valentía y la lealtad del Air Dale Terrier y generó popularidad en la raza. Los presidentes Tedoro Roosevelt, Warren Herding y Calvin Coolidge se encontraban entre las muchas personas que poseían y gustaban de la raza. El Air Dale Terrier es un perro de trabajo acompañado de mucha energía y resistencia. Necesita ejercicio regular al menos una o dos caminatas al día junto con un buen juego en el patio trasero. El Air Dale le encanta recuperar, jugar, nadar y divertirse. Es un gran compañero de jogging y en muchos casos cansará a su dueño. El entrenamiento y la socialización son esenciales para el Air Dale. Comenzando con las clases de cachorro. Incorpora la socialización con el entrenamiento llevando a tu Air Dale contigo a muchos lugares diferentes como pueden ser la tienda de artículos para mascotas, eventos al aire libre, largas caminatas en parques concurridos y en general cualquier lugar donde haya mucha gente, incluso niños de todas las edades. Proporciona algún entrenamiento interesante y fresco. Los ejercicios repetitivos se convertirán en un aburrimiento para el Air Dale. Los motiva más las golosinas y los métodos de refuerzo positivo. Los Air Dale son generalmente saludables y pueden alcanzar una longevidad de entre 10 y 12 años, pero como todas las razas de perros, son propensas a ciertas condiciones de salud tales como la displasia de codo, hipotiroidismo, enfermedades de Von Willenbrandt, trombopatías y entropión. No todos los Air Dale contraerán algunas o todas de estas enfermedades, pero es importante tenerlas en cuenta si estás considerando adquirir esta raza. El Air Dale Terrier no es conocido por mudar en extremo, pero sí lo hace en cierta época del año. El cepillado regular mantiene el pelaje en buenas condiciones, una o dos veces por semana y el baño periódico según sea necesario. No se recomienda bañarse en exceso, ya que esto suaviza mucho el pelo del terrier. La cantidad de alimento diario recomendado es de una y media a dos y media tazas de alimento seco de alta calidad dividido en dos raciones. Mantenga tu Air Dale en buenas condiciones, midiendo su comida y alimentándolo dos veces al día en lugar de dejar comida fuera todo el tiempo. Si no estás seguro de si tienes sobrepeso, hazle la prueba de la vista y la prueba práctica. Primero míralo, deberás poder ver una cintura. Luego coloca tus manos en su espalda, los pulgares a lo largo de la columna, con los dedos extendidos hacia abajo. Debes poder sentir pero no ver sus costillas sin tener que presionar con fuerza. Si no puedes, esto quiere decir que tienes sobrepeso y necesita menos comida y más ejercicio. Antes de finalizar este video, los invito a que se unan al nuevo grupo de WhatsApp Estrenos EAD de Channel TV, donde podrán recibir sin falta la notificación de los nuevos videos. Además, podrán compartir videos e imágenes de tus perros con tus nuevos amigos. Podrás hacer consultas a la comunidad y solicitar videos de tu raza canina favorita. En la descripción del video y en el comentario destacado podrás encontrar el link para que te unas. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.